Advertencia, el efecto que enseñaré en este tutorial consume bastantes recursos de la computadora Así que recomiendo precaución, gracias No me gusta más así, azulito ¿Quieres saber cómo hacer el efecto de fuego de Firestorm? Fire, Firestorm, Firestorm En la gran pantalla o incluso en la pantalla chica, el efecto de fuego como de la antorcha humana o bueno, como de Firestorm Lo que se hace es modelar ciertos rasgos del personaje como la mano, la cabeza o incluso todo el cuerpo Básicamente se hace un modelado 3D de las partes donde pondrán el fuego Pero nosotros aún no estamos listos para un tutorial de 3D, aún no Por ahora les voy a enseñar a hacer un sistema de partículas que siga siempre la posición de la mano Y eso nos servirá bastante, así que veamos que necesitamos para hacer este efecto Requisitos Flash Necesitas la toma de tu personaje haciendo el acto de la pirotecnia espontánea Y ya Con esto grabado ya tienes todo, así que veamos cómo se hace esto Vamos al After Ok, antes de colocar el fuego como tal, tenemos que hacer la configuración de las partículas que van a simular el fuego Entonces vamos a quitarle visibilidad un momento a esta composición que hice primero Y vamos a crear un nuevo sólido, color negro, blanco, lo que sea, porque esto no importa ya Vamos a ponerle y ahora vamos a poner aquí, vamos a buscar acá un efecto El efecto Particle World Que se encuentra justo aquí donde dice simulación Y está, CC Particle World Lo arrastramos hasta el sólido y entonces ya tenemos como que estas partículas Pero vamos a modificarlas un poco para que se generen como si fueran fuego Entonces vamos aquí donde dice Physics Y justamente aquí tiene una especie de plantilla que se llama Fire, o sea fuego Que hace que las partículas pues hagan esa simulación, ¿no? De ir para arriba como si fuera fuego Vamos a modificar algunas cosas En primera la gravedad de repente podemos bajarle un poquito Creo que hasta, a ver, la mitad Estaba en 0.5, vamos a ponerle en 0.25 A ver Por ahora sería solamente eso Pero si quieres jugar con estos valores puedes hacerlo libremente Ahora vamos aquí donde dice Particle Y vamos a cambiar el tipo de partículas de línea a este que se llama Tripoligón No, triángulos, básicamente Ya, tenemos triángulos y ahora vamos a bajar un poco La opacidad máxima de 75 a 50 Vamos a cambiar aquí un poco los colores y vamos a poner, a ver, por ejemplo, este en un naranja Más tirando para amarillo, algo así Y el rojo, que esté, ajá, algo así Y ahora vamos a cambiar también el Transform Mode En lugar de ponerle la composición vamos a ponerle o pantalla o Add Yo creo que Add está bien porque hace como que se añada y tenga esa especie de brillo Que nos va a ayudar bastante en el efecto para que parezca más como fuego Y ahora vamos a hacer una cosa más Aquí donde dice Opacity Map Tenemos como esto que estás viendo aquí, esta mancha negra Es como el nivel de opacidad que van a tener las partículas O sea, comienzan sin opacidad, o sea, en cero Y van aumentando poco a poco hasta que son visibles Y luego cuando están terminando igual van a hacerse invisibles O sea, como que sube y baja la opacidad Vamos a tratar de dibujar una línea algo así Creo que ya entiendes para qué más o menos hacemos esto, ¿no? Es para la opacidad de las propias partículas Y si quieres ir jugando también con estas opciones Pues eres totalmente libre de hacerlo Y ahora para terminar también vamos a cerrar partículas Y vamos aquí donde dice Birth Rate Que es como la cantidad de partículas que tiene el sistema este Y vamos a subirle esto, a ver, de 2 a 5, a ver, para que tenga más partículas A ver, algo así Esto va a depender de cuántas partículas quieras poner Y bueno, aquí está la vida también de las partículas Y bueno, en sí, este es la base, por así decirlo, de las partículas o del fuego Ahora vamos a quitar esto Bueno, vamos a minimizarlo, mejor dicho Y vamos a crear un nuevo efecto que se llama Estoy en desenfoque, vamos a ponerle el CC Vector Blur Vamos a subirle aquí el Amount a 20 Duplicamos otra vez este efecto con Control más D Y vamos a dejar el Amount en 10 Pero vamos a cambiar el tipo de Natural a Perpendicular Entonces así ya tenemos este efecto Y así es como tenemos ya el efecto de fuego Pero ahora vamos a hacer el respectivo seguimiento de la mano Porque se supone que esto vamos a colocarlo con la mano, ¿no? Entonces vamos a hacer esto Vamos a ponerle visibilidad otra vez acá al video como tal Y a las partículas que acabamos de crear Vamos a cambiar su modo de fusión de Normal a Añadir Y entonces vamos a ubicarlo justo en la posición donde queremos que inicie el fuego Que en mi caso sería, a ver, avanzamos esto hasta ahí Y ahora vamos a cambiar aquí donde dice Producer Vamos a abrir y tenemos aquí lo que son la posición en X, Y y Z Si quieres puedes manipular la posición en Z que es como la profundidad de campo Pero en este caso vamos a cambiar solamente lo que es X e Y Entonces vamos a activar aquí los fotogramas presionando nuestros relojitos Y para verlo aquí en la composición vamos a cliquear en la capa Vamos a cliquear en la capa y vamos a darle en la tecla U Entonces ahí se ve Ya nada más es cuestión de apretar aquí el efecto Y vamos a ir colocando las partículas en su respectiva posición Y también si quieres puedes aumentar el tamaño de la generación de partículas Para que cubra toda la mano Y bueno ya lo que sigue es simplemente ir avanzando en el video E ir acomodando las partículas en su respectiva posición en la mano Bien este básicamente es todo el efecto Pero vamos a hacerle unas cuantas modificaciones Pues para que se vea un poco más cool Vamos a duplicar la capa de las partículas Dándole CTRL más D Lo duplicamos Y entonces ya vamos a minimizar todos sus efectos Y vamos a agregar uno más Que está en desenfocar Vamos a agregar este que dice desenfoque gaussiano Cliqueamos aquí esto que dice repetir pixeles del borde Y aumentamos el desenfoque hasta 200 Es básicamente para que tenga un pequeño resplandor también Y ahora viene como una especie de pequeño truco por así decirlo Vamos a poner una pequeña iluminación también a la pared Porque se supone que si estoy creando fuego aquí Debería iluminar también un poco a los costados Entonces vamos a primero a precomponer Este de aquí vamos a duplicarlo El que no tiene el desenfoque Y vamos a precomponerlo presionando clic derecho Y le damos aquí donde dice precomponer Vamos a ponerle fuego Y vamos a cliquear esto que dice Transferir todos los atributos a la nueva composición Le damos en aceptar Y ahora volvemos a cambiar su modo de fusión de normal a añadir Se me olvidó decir que si no tienes este modo de fusión Si no tienes estas opciones Lo que puedes hacer es presionar aquí donde dice Convotar definidores y modos Que así es como se ven estas cosas Y bueno Ahora simplemente vamos a hacer esto Vamos a darle a clic derecho Y le vamos a poner el efecto desenfoque gaussiano Esto a la nueva composición que hicimos Igual ponemos repetir bordes Y vamos a subir Esta vez tiene que ser algo exageradísimo Ya no solo 200 Vamos a Apretando en este círculo vamos a ver solamente esta capa Vamos a hacer que sea bien desenfocado Ahí Porque lo que queremos más que nada es Como que mantenga la forma Pero que nos sirva solamente como para iluminar después Algo así Que esté bien desenfocado Y entonces ahora si Volvemos a poner esto así Y vamos a ubicarlo en un punto donde queremos que salga esa iluminación Por ejemplo aquí podemos aumentar el tamaño y poner A ver algo así O incluso por acá Vamos a ponerlo a este lado de la pared Pero No solamente vamos a dejar eso así Vamos a ponerle el efecto aquí en color Vamos a ponerle primero uno que se llama blanco y negro Vamos a poner que el efecto salga en blanco y negro Y luego vamos a poner otra vez aquí en corrección de color Y vamos aquí donde dicen niveles Vamos a ver otra vez aquí Y vamos a tratar de hacer un poco más chillón este color Que no sea así tan suave Entonces vamos a juntar estos parámetros un poquito más Principalmente así De este lado al otro lado Así Sale como que un poco más brillante Una cosita de nada ya Y lo dejamos ahí Ahora vamos a duplicar el video base Vamos a duplicar control D Y le vamos a cambiar a este A esta nueva composición A esta copia le vamos a poner en modo añadir Y a esta composición le vamos a poner otro efecto de color Que pues básicamente para ponerle un color específico Vamos a poner acá Probemos con el tritono Tritono vamos a cambiar los medios tonos a naranja Un naranja intenso Ahí Y lo resaltante es que salga pues un poco amarillo Y ahora mira esta jugada Vamos a hacer esta jugada La composición que estamos poniendo aquí El efecto tritono Y aparte le estamos poniendo en modo añadir Tiene que estar abajo del fuego Que le hicimos ese desenfoque Y entonces teniendo activado estas opciones Del mate Vamos a cliquear aquí donde dice ninguno Y le vamos a poner el mate de luminancia Mate de luminancia fuego Esto básicamente lo que hace es que El video se muestra solamente Por donde está el desenfoque que hicimos Y esto ayuda bastante para poder dar iluminación Justamente a las partes que nosotros queremos Es un pequeño truco de iluminación Que puedes usar específicamente en este efecto Como último detalle Lo que podemos hacer es aplicarle Unas partículas como que de chispitas Y vamos a hacerlo con el propio efecto Que ya hicimos hace rato Es básicamente con el que tiene Este efecto Ya vamos a duplicarlo Y bueno para aislarlo del resto Vamos a apretar otra vez aquí en este circulito Pues porque queremos ver exactamente Que estamos haciendo Vamos a eliminar todos los desenfoques Aquí los del vector blur Los eliminamos Los dos Y ahora vamos aquí a donde dice particle Y donde dice Ah me confundí Aquí a donde dice particle Y vamos aquí a donde dice particle type ¿Se acuerdan que lo pusimos en Tripolygon? Tripolygon Bueno a este aquí Vamos a ponerlo ahora otra vez en line En línea Yo tengo activado el build rate Aquí en los parámetros de los fotogramas Así que vamos a apretar la tecla U Para ver donde está Acá está big rate Y vamos a ir ahí donde está Y vamos a cambiar Porque creo que son muchas partículas Las chispas normalmente son pocas Así que vamos a poner a B Un 1 Incluso menos Creo que en 0.3 Ajá 0.3 Vamos a cambiar también algunas otras cosas Aquí en el physics Podemos agregarle un poco de velocidad Para que se expandan un poco más Ponerle un poco de resistencia Bueno no tanto A ver En que estaba No tanto A ver 0.1 Y bueno la idea es que Se vea un poco diferente Pero que se note Que al momento de ver el video Se note que hay partículas de fuego Entonces ya tenemos ahora si Un efecto más Como que realista Porque al momento de crear fuego Siempre 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 Se ven esas partículas Y pues ahí las tenemos Un consejo rápido aquí Si quieren conseguir un poco más De realismo Por así decirlo En este efecto Lo que pueden hacer Es ir creando Bastantes puntos de fuego Con distintas cantidades De partículas En cada uno O sea puedes hacer un sistema De partículas pequeño Para cada dedo Y uno grande Para la palma de la mano Entonces en ese momento Que haces por ejemplo Un movimiento así Se va a ver un poco más realista Pero esto ya depende De si tienes el tiempo suficiente Como para hacer este Truco Y ahora si No les dejo con la duda Del resultado final Y les voy a mostrar Como se ve todo el efecto Bien compuesto En una escena completa El espíritu santo Es como una llama interna Que nos ilumina Y mantiene vivos Siempre y cuando La mantengamos encendida Pero si la descuidamos Y se apaga Nos deja en un oscuro silencio En completa vulnerabilidad No permitas que se apague Esa llama interna Hemos terminado Con esto tenemos Uno de los efectos De Firestorm El más obvio Por así decirlo Que es el de fuego Pero aún nos faltaría El efecto de los ojos blancos Y aparte también El efecto de Volar Impulsado por fuego Más fuego pues Este efecto es Prácticamente similar a este Pero diferente Igual pero diferente Ya lo verán Cuando lo suba Mientras tanto Pueden ir dejando su like Y compartiendo este video Para que más gente Sepa cómo hacer este efecto Créanme que me serviría bastante Y no se olviden Que sigue en pie Nuestro especial Por los 3000 suscriptores En el canal Si no saben De qué les estoy hablando Aquí les va un pequeño recordatorio ¡Sorpresa! ¿Quieres aparecer en un póster Como este? En YouTube Ya hemos llegado A los 3000 suscriptores Y como especial Haremos un póster De este estilo Como si fuera Película o serie de Marvel Y lo único que debes hacer Para aparecer en este póster Es seguir estos pasos Tómate una foto De la forma más creativa Que puedas Con la pose que tú quieras Evita cortarte la cabeza O las manos Y procura tener Una buena iluminación Te recomiendo La luz del sol Para esto Y sean más creativos que yo Emiten alguna otra foto De superhéroes Si quieren Quiero creatividad Ahora subes la foto Que tomaste a un drive Y le das a compartir Y copias este link Recuerda poner la imagen En vista pública Si no, no la puedo descargar Como último paso Sígueme en Instagram Y mándame el link De la foto que tomaste Por mensaje privado Espero sus fotos Chao Aún espero sus fotografías Y pronto verán El póster del Team Makers Aquí en mi pared No sé si ponerlo aquí O aquí junto a mi aguila Pero lo verán En los próximos videos Obviamente cuando lo termine Ahora sí no les quito Más de su valioso tiempo Gracias por ver el video Y espero de verdad Que les haya servido Suscríbanse si aún no lo han hecho Y esfuércense siempre Para hacer estos efectos Recuerden que Dios los ama Y yo también Y quiero que aprendamos juntos A crear efectos de este estilo Nos estamos viendo En un próximo video Yo soy MatMaker Chao Firestorm 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 Firestorm